¿Qué obole, bichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rainbow Six y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título y en la miniatura y también como ya lo había comentado anteriormente en el gameplay de el día de ayer que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que pues bueno, lo vayas a visitar y es que el día de ayer subí lo que fue un gameplay de Rainbow Six que pues bueno, comentando obviamente acerca de este tema que pues bueno, ya conforme a lo que se iba a venir próximamente en el juego me daba muchísimas ganas de poder regresar, pero ojo chicos, no quiero que vayan a pensar que por el hecho de que vaya a regresar a Rainbow Six ya no voy a subir nada de Raw Company, no, al contrario, Raw Company le debo muchísimo a Raw Company le debo muchísimo y también pues bueno, simplemente comentar que Raw Company va a seguir siendo lo que es la base del canal voy a seguir subiendo gameplays, voy a seguir subiendo noticias, filtraciones, voy a seguir subiendo pues bueno, lo que se pueda subir de Raw Company pero de vez en cuando también me gustaría poder traer lo que son unas que otras partiditas también de Rainbow Six al igual que también en mi canal de Twitch, pues bueno, vamos a estar jugando también Raw Company y de vez en cuando le vamos a dar un poquito de variedad jugando lo que es Rainbow Six entre otros títulos que pues bueno, van a salir próximamente y que también me gustaría probarlos pero bueno, este es otro tema chicos, el hecho de que, pues bueno, lo vuelvo a repetir el hecho de que vuelva a subir juegos o bueno, en este caso gameplays o información de Rainbow Six no quiere decir que por eso ya no voy a jugar absolutamente nada de Raw Company, no, 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 no yo estoy muy agradecido con Raw Company porque es el que ha hecho crecer a mi canal y además es el juego que me sigue gustando más todavía pero bueno, en fin, yo nada más quiero mostrarles lo que es una pequeña reacción porque de todas maneras chicos, aunque ya lo haya visto, mi reacción sigue siendo la misma estoy super hypeado y pues bueno, mostrarle a la gente que no conoce este juego pues bueno, mostrarle el motivo por el cual quiero regresar así es de que, pues bueno, de hecho ya la regué así es de que voy a hacer un pequeño corte para conectar los headset pues bueno chicos, ahora sí, ya estamos listos y pues bueno, vamos a ver por qué es que quiero precisamente regresar a lo que es Rainbow Six pero también que no sea así como que al 100%, ¿vale? así de que vamos a comenzar y precisamente de primeras a primeras pues bueno, obviamente lo que es el futuro de Rainbow Six todo lo que se ha venido viendo todo lo que hemos venido haciendo bueno, lo que han venido haciendo, vaya, ¿no? hay muchas cosas entre esto lo que son el modo repetición chicos lo que es el modo de, bueno, en este caso para la gente tóxica también, este, bueno, la gente que hace Team Kill pues bueno, todo eso lo van a arreglar entre otras cosas, los reworks todo lo que van a hacer de los drones no, 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 o sea, es que de verdad chicos vienen semejantes cosas así de que, pues bueno, vamos a darle comienzo bueno, ya comenzamos, perdón ya es la costumbre, ya es la costumbre chicos así de que, pues bueno, de primeras a primeras chicos ya sabemos que, pues bueno se viene lo que es algo nuevo con, en relación a lo que son los drones obviamente, lo que es el nuevo operador que es precisamente este que estamos viendo el nuevo operador Flores que la verdad siento que está buenísimo pero, pues bueno bueno, obviamente vamos a ver todo por partes y creo, o espero poderlo hacer lo más rápido posible de hecho, primeras a primeras chicos podemos ver que, bueno obviamente tenemos nuevo diseño tanto para atacantes como defensores en lo que es en la pestaña de agentes lo cual eso me tiene vean nada más es que vean nada más que hermoso diseño chicos es que vean nada más que hermoso diseño crack ay, Dios mío así de que, pues bueno ahí estamos es que vean esto chicos es que vean esto bueno, obviamente a ver, a ver, a ver, a ver quiero yo que alguien me aclare aquí abajo en los comentarios quiero yo que alguien me aclare si esto es real si esto es realmente lo que van a salir o sea cada vez que yo me meta a lo de las skins para armas así ya va a aparecer o esto nada más es así como que X o sea no sé me gustaría no, bueno, no la verdad no creo que esto sea verdad no, no, no no creo que esto vaya a salir esto nada más es una demostración pero no creo que vaya a salir entonces pues bueno de hecho va a salir otra vez lo que es Outbreak uff 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 esto es lo que estábamos realmente esperando señores el Mad Triple no hombre ya, no es que ya con esto yo ya con esto soy feliz esto yo lo esperaba desde hace como 20 temporadas atrás no manches esto está genial chicos esto está súper súper genial lo cual pues bueno esto lo quise desde un principio más que nada para poder ya sea bien de alguna manera analizar lo que son las partidas en donde la regué en donde la pudieron haber regado mis compañeros y que pudimos haber hecho para poder ganar lo que era esa partida o poder ya sea bien tener una victoria mucho más fácil y corregir pues algunas cosillas ahí en caso de que pues bueno las coberturas los push los picks entonces pues bueno no las picks me refiero a pictures ni nada de eso ni a las fotos no, no, no me refiero a que a los piqueos a los rusheos este a los que son anclas a los que son rumors todo eso no entonces pues bueno ahí estamos viendo vale obviamente hay que recordar chicos que lo que es el match replay únicamente está disponible en pc lamentablemente lamentablemente nada más está en pc chicos todavía no está disponible para lo que son las consolas ok además de que pues bueno ya sabemos es que esto es de verdad de verdad que esto es impresionante chicos ahora las skins de elite las vas a poder personalizar y poderles colocar lo que tú quieras o sea agarrar una cosa de un elite agarrar la cosa del otro agarrar de eso agarrar esto y todo ponerlo ya sea bien en un solo elite no es que es que de verdad que eso está súper genial de verdad y luego todavía van a meter acerca de lo que es de resident lo que son las colaboración con resident y todo ese rollo es que miren nada más eso es que miren nada más eso chicos madre mía además de que pues bueno obviamente como le estamos viendo los nuevos operadores ya no va a haber pases de año ya todos los operadores los vas a tener que desbloquear si los quieres probar de manera inmediata los puedes comprar ya sea bien dentro de lo que es el pase de batalla o de lo contrario puedes comprarlos de fama dos semanas después de que ya hayan tenido todo ese rollo ¿no? ahora otra de las cuestiones es precisamente esto que le voy a subir un ay bueno aquí no aquí no le voy a subir un poquitillo acá para para a ver si le alcanzan ustedes a escuchar ya ven o sea básicamente si tú quieres tener a lo que es el operador inmediatamente básicamente si tú quieres tener a lo que es el operador inmediatamente tienes que comprar lo que es el pase de batalla pero eso está súper genial porque anteriormente tenías que tener el pase de año y encima de todo te sacaban lo que era un pase de batalla lo cual obviamente no estaba súper chido entonces ahora ya quitaron lo que son los pases de año y pues bueno obviamente yo sé que es información que ya la saben yo sé pero es que quiero comentarlo porque estoy súper hypeado chicos de verdad estoy súper hypeado pero bueno entonces ahora lo que me gusta es de que los operadores ya van a salir en general o sea el día que salga van a salir para todos eso está súper chidísimo que va a salir súper para todos siempre y cuando compres lo que es el pase de batalla y la verdad es de que siento yo que por lo menos está mucho mejor que pues bueno obviamente estar comprando lo que es el pase de año aunque pues bueno entre camillas es un modelo de negocio donde tienes que estar comprando todos los operadores tienes que estar comprando todos los pases de batalla entre comillas si es que quieres de alguna manera estrenar ese mismo día que sale el operador pues bueno comprar el pase de batalla para que lo puedas estrenar pero va a salir en general ya no va a haber exclusividades eso es a lo que me refiero en dado caso de que no compres el pase de batalla pues bueno lo puedes comprar dos semanas después o una semana después creo que dijo dos semanas después dijo verdad dos semanas en serio dos semanas después madre mía pero bueno dos semanas después ya después lo puedes comprar con fama entonces bueno por ese lado creo que no está chido la verdad esto también del stream sniping confies también está súper genial porque pues bueno mucha gente ya sabemos que normalmente bueno a mí me llegó a suceder que cuando veían lo que era mi perfil obviamente en consola veían que yo tenía el link de mi canal de twitch o de youtube entonces pues bueno de esa manera pues bueno luego luego iban ahí a mi canal y me iban a joder la vida entonces pues bueno creo que ahora ya lo con eso del modo streamer creo que ya de alguna manera ya no van a poder saber a quien eliminan para que no estén jodiendo diciendo ay ay yo estoy más chingón que ese güey y se cree muy bueno entonces pues bueno ya van a quitar precisamente eso así como tipo estilo fortnite más o menos ahora en este caso como estamos viendo va a haber lo que es en la sesión 1 sesión 2 si son 3 si son 4 y si no va bien si son 4 que como pueden ver ya salió lo que es un operador argentino bien por argentina los de latinoamérica seguimos ganando territorio bueno entre comillas latinoamérica ellos son de suramérica pero me refiero a que de este lado del charco pues de este lado del charco vamos poco a poco ganando lo que es territorio lo cual me parece super genial y luego se viene lo que es este operador pavela chicos saben lo que es el mapa de pavelas uy eso si lo que es no 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 Esto está super bien chicos Así es de que pues bueno Ahora que se venga la nueva temporada chicos Ahora que se venga la nueva temporada Importante estar reportando a la gente tóxica A la gente que tienen problemas en su cabeza Que tienen problemas familiares Que busca atención en otros lados Pues bueno hay que ponerles atención ahí Hay que reportarlo chicos Esto también de lo de Goyo está super genial Es lo que lo han modificado la verdad Está Ah mira ahora ya vamos a poder destruirlo Que Oh Eso también es bueno Que ya vas a poder cambiar O sea ya todo lo están haciendo Como al estilo Pro League Más o menos chicos Ya los de la Pro League Ya no van a tener Como exclusividad De poder hacer eso Eh Y Y es que de verdad chicos es que de verdad que todo esto es super genial es que de verdad bueno obviamente chicos dicen que no todo lo van a meter de un jalón no todo lo van a meter de un jalón va a ser poco a poco pero bueno de primeras a primeras quiero yo creer que de primeras a primeras ya van a meter lo que es el modo replay van a meter lo que es la nueva arma esta que pues bueno obviamente es así como un tipo lanzapapas para poder romper lo que son las puertas que es algo similar a lo que es la carga de voladura de Ash lo cual está super chidísimo y pues bueno ya poco a poco van a ir avanzando poco a poco van a ir manejando todo esto que están comentando dicen que lo van a ir metiendo poco a poco pero que pues bueno obviamente de alguna u otra manera va a ir llegando dentro de esta temporada entre comillas yo la verdad eso que dicen que ya va a ir llegando durante toda esta temporada no les creo absolutamente nada yo de por si ya no les creo nada a la gente de Ubisoft pero bueno en fin chicos eso es todo chicos yo la verdad estoy super contentísimo con lo que viene nuevo de Rainbow Six y la verdad no más de verdad de verdad de verdad que estoy super hypeado ya quiero probar todo eso obviamente yo sé que no todo va a venir dentro del juego pero ya quiero irlo probando poco a poco conforme vaya avanzando lo único malo es de que no han dicho que han corregido el audio el audio sigue igual del fucking nabo el audio sigue igual no sé si está bugueado o está mal distribuido ya que pues bueno en algún momento cuando pues bueno tú escuchas a un jugador contrario que viene hacia ti realmente cuando está demasiado cerca de ti no sabes si viene del lado derecho del lado izquierdo si está arriba o está abajo o sea nada más escuchan los pasos pero realmente no sabes de dónde viene lo cual está super super feísimo eso porque precisamente por eso tenemos los headset y aunque algunos no lo crean algunos que utilizamos ya sabían los que son los audífonos de Chicharro también son efectivos para poder escuchar ya sabían de qué parte viene lo que es el jugador pero en Rainbow Six no sucede además de que pues bueno tampoco a veces no se escucha cuando rompen una ventana cuando entran por una ventana cuando saltan algún este algún montículo por así decirlo digamos alguna tipo como de pared algún tipo bardita de la ventana cuando entran rompen y todo eso la verdad es que a veces no se escucha y cuando menos ya lo tienes atrás lo tienes aquí adelante etcétera etcétera y que tampoco han mejorado la verdad es que tampoco han mejorado lo que son los hitbox que pues bueno en este caso al momento de que tú realizas algún tipo de disparo que son headshot a veces no te los registra como headshot entonces lo cual obviamente eso no está chido tampoco porque la verdad es de que son de los juegos que no es como que el típico que según tú estás apuntando hacia lo que es algún objetivo dentro de una cobertura y tú le disparas y el disparo por más que tú estás apuntando hacia arriba de la cobertura el disparo pega como si hubiera una pared invisible aquí no aquí no pasa eso si tú pegas un disparo en la mera orillita del marco el disparo va a entrar entonces la verdad es de que pues bueno hay muchas cosas que no han arreglado absolutamente en nada no lo han arreglado nada pero bueno ya esperemos que más adelante por lo menos lo vayan haciendo en fin de todas maneras chicos pues bueno espero que les haya gustado ya saben comentarios opiniones ustedes que esperan del juego que les pareció todo esto que va a venir que les parece el nuevo operador en fin muchísimas cosas chicos ya saben comentarios aquí abajo con todo respeto para que también les puedan responder con todo respeto y pues bueno ahora si chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay directito videito que pues bueno ya saben que directos en mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción aunque va a haber algunos pequeños cambios a partir de este día lunes que ya no van a ser en el mismo horario ya después les estaré avisando mientras tanto cuídense mucho pasenla chido visiten su nalga derecha yo soy Aichavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team